¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta cosa. Es una enceradora orbital que compré por internet. En el anuncio decía que era nueva, pero por la caja yo creo que no es nueva. Pero no me importa tanto mientras funcione y haga lo que tiene que hacer, está bien. Yo soy fan del detallado automotriz y le pregunté a mi amigo Carlos Béjar oye, quiero comprarme una enceradora como las que tienes tú aquí en tu oficina pero bueno, las que él tiene pues valen un dineral porque son megaprofesionales y me dijo, si quieres una para principiantes, esta por ter cable es la ideal. Entonces me di a la tarea de buscarla por internet, la encontré, ya la tengo y ahora vamos a ver si es cierto que viene aquí adentro. Vamos a ver. No hombre, esto no es nuevo pero ni de chiste. Bueno, estoy juzgando por la apariencia. A ver. Ah, ya vi cómo. Pues pareciera que nunca la han usado. Sí está cerrada. Qué loco. No. No. Pues se ve nueva. Una cosa muy simpática es que estas son hechas en México. Fíjense. Made in México. Y es más fácil conseguirlas en Estados Unidos que en México. A pesar de que la caja está toda vieja y mugrosa, parece que sí es nueva. A ver. Digo, nada que no sea. Vamos a ver si prende. A ver. A ver. Ah, no. Está desconectada la extensión. Espérenme. A ver. Ya la conecté. Órale, sí, jala. Ahora, esto está súper entendido porque ahí les va. Es orbital. O sea, gira de este lado y de este. Entonces, es difícil que dañe la pintura o que dañe algo. Por eso es para principiantes. Ahí está. Pues sí. Es nueva. Qué buena onda. Súper bien. Súper bien. Súper, súper bien. Amigos, pues eso fue todo con el unboxing de esta enceradora orbital porter cable. Ahora tengo que esperar a que lleguen las esponjas que van aquí. Esas las pedí a Chemical Guys. Y una vez que las tenga, pues con mucho gusto les voy a hacer un video de cómo encerar el carro. Amigos, muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.